Música Caceríos e instituciones De igual forma, agradecer al Consejo Municipal que me acompaña A la Reina Miss Chiquitita, a la Reina de la Tercera Edad A cada uno de los empleados municipales que está poniendo de su parte Para realizar cada una de las actividades con éxito A cada uno de ustedes como público presente De los diferentes municipios aledaños que nos acompañan Y por último, pero no menos importante Pero grande como su gente, como lo dice su eslogan A banda de El Salvador Mercedes Humana se merece lo mejor Y lo dije desde el inicio de mi administración Que cada una de las actividades las íbamos a realizar De una forma diferente como se lo merece mi gente Tenemos a lo mejor de El Salvador con nosotros A quien nos estará representando fuera de nuestras fronteras patrias Orgullosamente como el purgarcito de América, El Salvador Quiero público que le regalemos un fuerte aplauso A banda El Salvador De esta banda quiero felicitar especialmente A dos instructores muy grandes amigos Luis Miguel, María Elena Y a los demás instructores que se han sumado Para poder estar con nosotros en Mercedes Humana Hace unos días estábamos preparando la logística Del desfile de correos Como nunca antes en la historia Y me atrevo a decirlo con el permiso de mis colegas Alcaldes del departamento Que estaremos celebrando Las mejores fiestas patronales En el departamento de Usulutá Y Mercedes Humana no será el patio trasero de Usulutá Y mucho menos un municipio más del departamento Sino más bien Será ese municipio imponente e importante De todo el departamento de Usulutá Donde le conocemos cariñosamente Como el granero de El Salvador Quiero felicitar a mis colegas bailarines De la danza folclórica Veo a muchos jóvenes Que hemos compartido escenario En otros eventos A cada uno de los instructores Delegaciones Sabemos que esta banda La integran niños Jóvenes y señoritas De diferentes departamentos De El Salvador Quiero agradecer también De manera especial Por la invitación Que me hicieron hace unos días Al lanzamiento De la nueva generación De banda El Salvador En el estadio Cuscatlán Agradezco de manera especial A cada uno de ustedes Y por qué lo menciono Porque después de su presentación Al pueblo salvadoreño Están haciendo su primera intervención En Mercedes Humana Y vaya que bonito gesto de ustedes Y a eso Cabe mencionar Que independientemente El costo económico Que tenga Tenerlos a ustedes Vale la pena Y que no importa La cantidad de incentivo Que se les pudiera dar No Terminaríamos de pagarle El gran sacrificio Que cada uno de ustedes Ha hecho Pudimos ver En el recorrido Cada una de las presentaciones Que hicieron las señoritas cachipurras Con su elegancia Con su simpatía Donde quiero felicitar A una de las cachipurristas Que orgullosamente es Mercedes A dos integrantes Que están en esa banda Los cuales Quisiera hacer pasar A estos tres jóvenes A esa tarima De igual forma Llamar a este escenario A los dos instructores Que retomarán el micrófono Para poder hacer la presentación De Banda El Salvador Para muchos de ustedes No sé si era de su conocimiento Como de algunos sabían Que tenemos En Banda El Salvador Tres jóvenes Orgullosamente mercedeños A los cuales Quiero felicitar Por su gran sacrificio A ellos Y a sus padres Porque no me cabe duda Que dentro de eso Hay un sacrificio Económico Y físico Tenemos a Daniel Quien es un joven Que está al frente De la banda municipal Quienes han estado En diferentes desfiles Con nosotros A nuestra simpática Ingrid A estos tres jóvenes Quiero que les brindemos Un fuerte aplauso En un recaso De agradecer Y felicitar A quienes están Al frente De este bonito proyecto Decirles Que no se detengan Que independientemente De las críticas Positivas Y negativas Pongamos a Dios Como pilar fundamental Y como municipalidad De Mercedes Humana Estamos en toda La buena disponibilidad De apoyarles En lo que resta De este proyecto Lo cual Sé que va Para larga vida Voy a ceder los micrófonos A los dos instructores Que van a hacer La presentación De banda El Salvador Sin más que agregar Me quedo hasta acá Con mi intervención E invitarles A disfrutar De las diferentes Actividades Que tenemos En el marco De nuestras fiestas Patronales Tenemos una semana Carregada De mucho talento De muchos jóvenes Que van a estar Deleitándonos Con su belleza Muchas orquestas Y muchas discomóviles Que Dios bendiga Mercedes Humana Que Dios bendiga Ausulután Y que Dios bendiga Mi querido El Salvador ¡Excelente! ¡Bravo! 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 Bien, vamos a escuchar otro tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 toda la buena disponibilidad, por hacer resonar a Mercedes Humaña, dentro y fuera de nuestras fronteras patria, como un día lo prometimos en campaña, este espectáculo que nos ha regalado Banda El Salvador porque sé que nos ha regalado un espectáculo de lujo así es, ustedes como alcaldía han traído esta gran banda, verdad, porque no no es pequeño todo el esfuerzo que ustedes como alcaldía han hecho pero lo han hecho para el deleite de todos los mercedenos, si la verdad que es un esfuerzo tanto físico como económico pero vale la pena, que vamos a ver en el desarrollo de las fiestas patronales, ok, este día nosotros arrancamos con las fiestas patronales en la noche tenemos a Sonora Dinamita tenemos a Disco Mobile Energy, y en el transcurso de la semana también vamos a tener otras bandas muy buenas de El Salvador, como el Bicentenario Banda Toro Wars, entre otras así es verdad, así que ya saben las redes sociales, para que lo busquen a usted señor alcalde, bueno en Instagram como jseñobajopineda en mi fanpage como jseñobajopineda así es verdad, gracias ahí al señor alcalde, gracias señor alcalde, bendiciones y que disfruten las fiestas patronales 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 ¡Gracias! 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 ¡Alentro, comun pobrezeite! ¡Vamos! ¡Vamos, los comores! ¡Vimos, los comores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! YouTube les avisa cuando subimos un video o cuando vamos a hacer un en vivo así que hasta la próxima ¡Gracias!